Ahora, Luciano, con la verdad en las manos. Ahora, Luciano, se israese Puerto Rico. Mi familia y mi profesión ligada al área de la salud me ha enseñado y me ha formado en la vocación de servicio. Para mí, primero debemos servir a la gente. Démosle la oportunidad a Puerto Plata de seguir avanzando con nuevas ideas. Sí, se puede. Ivania Rivera, diputada 2016. Bueno, ahí está. Ni 30 segundos en un comercial, pero lo dice todo. Ivania, buenas noches. Buenas noches, Luciano. Qué bueno compartir. Bueno, tú no habías venido ahora, Luciano. No. Ah, bueno. No habías venido. Eso es tan importante. ¿Y cómo está la candidatura? Vamos bien, muy bien, trabajando fuerte, día con día, logrando la aceptación de la gente y organizándonos para convertir esa aceptación en votos. Cuando me hablas de convertir esa aceptación en votos, yo quisiera que me vayan pasando las imágenes y que tú me vayas diciendo cómo es la aceptación cuando va a los pagos, cuál es el impacto, cómo te sientes, cuál es la vibra de la gente. Observamos eso ahí. Y yo quiero que tú me vayas. Y yo quiero que tú me vayas definiendo todo ese calor humano que tú puedes estar recibiendo. Eso fue en Cabarete. Fue en una juramentación de ex reformistas. Donde en Cabarete tenemos un gran equipo y la aceptación es muy buena. Todos los lugares que vamos la aceptación es buena. Entiendo que ver una persona nueva dentro de la política, con nuevas ideas, pues ha traído la motivación de mucha gente que quizás se sentía un poco desmotivada en esta contienda electoral. Escúchame, me decía que eso es un sector reformista. Sí, eso fue un sector reformista. Dándote el apoyo. Dándole el apoyo a Ilana, a Raquel Sierra, al PLD, a Francis Vargas, allá en Cabarete y a mí, claro. Claro que sí. Después de ahí, señor director, vamos a ver otras imágenes. Y quisiera, porque yo más que una entrevista quiero ver los pasos de Ibania. Ok. Ya nosotros sabemos cuáles son tus propuestas y todo eso, pero ahora hay que ver cuáles son los... Yo creo que hay que decir cuáles son los pasos de Ibania, porque me dice que viene ahora de tres actividades, a pesar de las lluvias. Sí, estábamos en Cristo Rey temprano, luego nos fuimos a los Mameyes y luego a Playa Oeste. Ahí terminamos el día y de ahí vinimos para acá, hicimos un mano a mano temprano en Playa Oeste y luego volvimos a tener un encuentro con la dirigencia de ella, ya al final de la noche. ¿Cómo ha sido la aceptación ahí en Playa Oeste, fundamentalmente? Muy buena. Hay unas imágenes que por razones, Francis Morales me llamó, que la trae por ahí, pero la jipeta de él, él se moje la jipeta, que es un motor, y entonces no la ha podido traer y hemos tenido alguna inconveniencia con eso, pero yo quisiera que tú me expliques. Bueno, ahí está. ¿Dónde es eso? Si puede más o menos darte cuenta. ¿Cuál de los barrios es eso? Atención a los muchachos. Eso fue... ¿Pero eso es una captada? Sí, eso fue un mano a mano y la siena. Pero antes de que tú me expliques, ¿eso es gente de ahí o tú cuando haces un mano a mano, trabada gente? No, no, tratamos de hacerlo con la gente local porque no nos vamos a engañar. O sea, la idea es que los dirigentes y las personas que viven en las comunidades y en las localidades, pues sean los que nosotros nos reciban y nos conozcan. De nada nos vale, pues, estar trasladando personas cuando entonces nos estamos engañando a uno mismo. Yo con eso no voy. Ah, pero veo, te veo montando un motor junto al senador. Francis te está dando un cariño muy especial. Sí, él me tiene mucho aprecio. Sí, pero y Francis se ha montado un motor. ¿No tenías miedo que tú vayas a caerte de ahí? No, no creo. Yo nunca he visto a Francis managando un motor. Bueno, ese día. Ese día. Sí, no lo había visto ya. Sí, no lo había visto. Bueno, pues, no vuelven. Y todas esas cosas son las que hemos tratado de ver y de tomar esas experiencias para cambiarlas porque entiendo que eso es lo que ha desmotivado a la población en cuanto a los funcionarios públicos, a la política. ¿Cuánto creen que debe ser el papel de la juventud para estos tiempos? Bueno, involucrarse completamente en la política porque nosotros necesitamos pelear nuestro espacio y no podemos pelearlo desde afuera, sino tenemos que tener una participación. Yo creo que la candidatura nuestra le va a dar un giro a la juventud dentro de los partidos políticos, no solamente en el PLD, porque en poco tiempo hemos logrado alcanzar una buena aceptación. Y la juventud se ha unido, se ha unificado y entiendo que estamos a una en el objetivo que es que se nos tome en cuenta, que se nos respete y que se nos dé un espacio, no por necesidad, sino porque tenemos la capacidad de emprender cualquier proyecto. Por eso es la razón que decide aspirar a diputada, porque debo decirte, cuando me dicen, bueno, pero están pidiendo que Ibaña sea candidata a diputada, lo están pidiendo los sectores en los barrios de Puerto Plata, lo están pidiendo la juventud, lo están pidiendo las mujeres, lo están pidiendo Danilo Medina, lo están pidiendo, y yo digo, wow, pero Ibaña está muy pegada, pero cuando escucho entonces que los barrios están haciendo lo mismo, yo dije, déjame ver si se va a tirar. ¿Qué te motivó, aparte de todo eso, decir, voy a aceptar el resto? Bueno, una de ellas fue el hecho de ser joven y el hecho de ser mujer, pues vemos que somos dos segmentos que se nos bloquea mucho, que tenemos que esperar a que seamos necesitados, y entendía que era una oportunidad para que dentro de nuestro partido, primeramente, pues, hiciéramos un camino y nos mostráramos que sí podemos, que sí tenemos fortaleza, y que sí necesitamos nuestro espacio. Para esas decisiones, tú sabes que es bastante fuerte en la familia, en los hermanos, el papá, la mamá, asumo que hubo reuniones. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo pedimos? ¿Qué? Háblame, porque vamos a ir por la parte familiar, y como yo sé que ustedes como familias se reúnen para tomar decisiones, beberse su té, su café, asumo que era medio difícil eso. Háblame de eso, porque esa familia que te está viendo ahí, que va a tomar el voto y que va a tomar la decisión por votar por ti, quiere saber cómo es Iván y en la familia para tomar esa decisión. Bueno, claro, en política yo en mi familia no me gobierno. Ahí hay el jefe, que es mi padre, pues, él es el que en sí le hacemos los planteamientos, y ahí tomamos la decisión. Cuando llegó la propuesta, pues, yo estaba acompañada de mi esposo, y ahí fue más fácil, porque no se lo tuve que decir yo, ya, y lo aceptamos. Luego fuimos donde papi, a ver qué nos decía, qué nos recomendaba, y de inmediato se dio, que era el momento, y lo aceptamos. ¿Y tu mami qué dijo? Ah, no, ella es la... Ella es feliz. No, ella es la otra diputada. La otra diputada. Esa no me ha dejado sola ni para respirar. Marisa, bueno, como es normal. Claro. Ahí se está en qué lugar, si me pueden decir. Ahí en los domingues. Es en los domingues. Ajá, en los domingues. Y si hay contacto directo con la gente. Sí, sí, ahí los niños, los niños es una cosa tremenda. Yo hasta he formado autógrafo. Sí, los niños me llaman, me aclaman. Esas son cosas que me hacen sentir muy bien, porque entiendo que los niños son muy sinceros. Y cuando uno logra la simpatía en ellos, pues es que vamos por buen camino. Los viejitos, los amados. Frízame esa foto ahí. Frízame ahí, por favor, Leo. Esa es una foto que, así, rápida, pero frizada, es una foto hasta maternal. Es como si la señora anciana que está ahí te estuviera dando la bendición. Así es. Y veo la actitud. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando una señora de esa edad te abraza? ¿Y qué te dijo ella? Bueno, ella me estaba dando precisamente eso, la bendición. Y me deseaba suerte. Y me decía que qué bueno que caras nuevas llegaban a la política. Pues yo con los envejecientes tengo mucha afinidad, porque es que yo vivo con mis abuelos. Mi abuelo Chali tiene 97 años, mi abuela 94, Ana Luisa. Y la verdad es que como día con día convivo con ellos, yo tengo un cariño especial por los envejecientes, porque sé lo que ellos necesitan, sé que a ellos les gusta hablar y que uno los escuche. Y la verdad es que ellos cuando me ven, no sé si es el mismo reflejo del cariño que yo puedo sentir hacia ellos, ellos también me devuelven ese cariño, me dan su bendición, me dan consejos, me dicen no cambies, mira, no seas igual que los demás, un sinnúmero de cosas. Dentro de esta visita, este cara a cara, hay dos cosas que se pueden dar. Hay un momento fuerte de alegría, pero ¿cuál ha sido hasta hoy el momento que más te ha impactado? Que Ibania, sin que nadie se dé cuenta ni los que andan contigo, haya tenido que tener un rostro hasta de lágrima y de tristeza en el momento porque algo te impacta. Como que digas, oh Dios mío, y esto es posible. ¿En qué momento? ¿Ha vivido eso en los barrios? Sí, la verdad es que, como te decía, con los niños, los niños me han impactado mucho porque ver, o sea, uno siempre ve como que cuando me pedían el autógrafo, filmo un autógrafo, esas son cosas que yo me he sentido muy bien, no por el hecho de quizá una popularidad, pero lo que uno puede generar cuando uno quiere expresarle al pueblo quizá la sinceridad o el cariño o el acercamiento, es increíble cómo nos devuelven ese amor también. El sector religioso, ¿cómo se ha comportado contigo? Eso es bendición porque fue que te enviaron la luz por algunos sectores, pero estamos en el aire, puedes seguir hablando, no hay problema. En el sector religioso, bueno, pues yo he tenido muy buena aceptación. También entiendo que la candidatura mía ha sido una candidatura bendecida por Dios, primero porque yo no fui precandidata, yo no aspiraba, esto llegó, y yo estaba en otros proyectos personales, y yo digo que Dios fue el que nos puso en este camino para utilizarnos como instrumento y realizar una labor. Y en los sectores religiosos, en todo que he ido, me han dado su bendición, y muchas personas me están apoyando, muchos pastores de iglesia, como de la iglesia católica también. Las mujeres. Ay, con las mujeres sí me ha sido sorpresa para mí, porque tú sabes, Luciano, que muchas veces las mujeres no nos apoyamos una con otra. La razón que no veo por qué es así, pero las mujeres se han identificado conmigo, se han identificado y me dicen, ellas son las que me dicen, tú eres valiente porque entre tantos hombres tú emprender esta lucha solo dos meses, y me he sentido muy bien, las mujeres me han dado un respaldo increíble. Yo estoy rodeada de mujeres y de muchachas todo el tiempo. Alguien me pregunta a mí, pregúntale a ella, ¿qué siente ella cuando ve tanta pobreza en los barrios? Bueno, se ve pobreza, pero también se ve avance. Siento que tenemos que trabajar por las comunidades, por eso es que digo que ya los diputados debemos de colaborar aún más, de ser más que el que se sienta en una silla a levantar su mano para aprobar o desaprobar leyes, sino es el que debe de estar trabajando permanentemente con sus comunidades, que no debemos dejárselo todo a un sector, que nosotros también podemos y debemos aportar, tocar puertas, seguir cambiando nuestro país, seguir cambiando y colaborando. Bueno, Ibania, déjame decirte que, bueno, no me sorprende, pero me sorprendí. La respuesta, si la... y ya yo veo quién fue, mira, quien te manda la pregunta, por este que me voy a quedar callado, por ese es un partido adversario, para ver qué te iba a decir. Ahí ahora lo vi. Sin embargo, veo que la respuesta... Me hablaba de las mujeres, ¿te aceptaban, te aceptan, comparten con ellas? Me quieren y se sienten que esto es una lucha de todas, que esto es una lucha de las mujeres, que es una revolución que tenemos que comenzar a crear y que lo estamos haciendo, estamos dando los pasos para hacernos sentir más en la sociedad. ¿Qué tiene Ibania que ofrecerle al Puerto Plata, al pueblo, si llega a ser diputada? Bueno, yo tengo que ofrecerle... Lo que pasa es que me estoy manejando más por WhatsApp, que la gente está aquí, ya tú sabes. Bueno, cambios, cambios. Para mí, es como te decía ahorita, ya los funcionarios tenemos que ser más que funcionarios. Si durante muchos años teníamos funciones específicas, ahora tenemos que adicionarle otras más para poder seguir colaborando en el cambio de la sociedad. Esas más deben de ser el contacto permanente con nuestras comunidades y ver qué es lo que se necesita hacer y no hacer cosas por hacerla, para que digan, ah, hizo un proyecto, pero ¿para qué ese proyecto? Sino ver cuáles son los proyectos puntuales que nosotros tenemos que hacer, con qué sectores trabajar para que se beneficie directamente la población. O sea, que un proyecto tuyo sería primero involucrarte con la sociedad, escuchar los diferentes sectores y que de ahí suja el proyecto. Y ya han salido muchas ideas. Ya han salido muchas ideas de cosas puntuales que beneficiarán a sectores amplios de nuestra sociedad. ¿Pero lucharía, Ivania, el barrilito? Bueno, el barrilito, en una ocasión me hicieron esa pregunta. Si es para ayudas sociales que se utiliza, yo entiendo que con eso podemos colaborar, colaborar con nuestra sociedad y con nuestra población. Sí se le da un buen uso. Y el uso de eso debe ser social. Porque es una manera de nosotros poder ayudar y descargar quizás el gobierno de ciertas cosas y que esas ayudas sean más efectivas y le lleguen más rápido a la gente. El equipo de Alejandro Martínez dice que está contigo. Vamos a votar por Iván. Me dice aquí, dile que el equipo de Alejandro Martínez vamos a votar por Iván. Gracias. No sé quién es. Claramente que está... Muchachos jóvenes. Jóvenes. Por eso lo que le voy a dejar por último. Hablamos ya de las mujeres. Hablamos ya de los envejecientes en el problema de aceptarte. Los hombres, ¿qué te dicen? ¿Cuál es? Porque hay que hablar de diferente aceptación. Una gran cantidad de hombres está creyendo en nuestro proyecto porque entiende que debemos de tener ideas nuevas, caras nuevas, una visión nueva de lo que es la política. Y se han adicionado a nuestro proyecto y están trabajando con nosotros. ¿Qué piensa de Danilo Merida? Danilo es un hombre extraordinario y ha hecho el trabajo que se necesitaba hacer en este momento en el país, que es trabajar ya cerca de la gente, para la gente, ver las necesidades de los campos, ver cómo podemos desarrollarnos. Para mí ese ha sido otro motivo del yo aceptar esa candidatura, seguir ese ejemplo de cómo podemos desarrollar las comunidades, llevarle el desarrollo hasta donde ellos están, porque a veces no pueden salir a buscarlo. Yo creo que Danilo es un hombre que República Dominicana le va a agradecer mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Me dice aquí, buena noche, Luciano. Ah, eso es puro. Dice puro, dile a Ibaña que ella es el otro tipo de política. O sea, puro, escribiendo. Dame a entenderlo bien. Buenas noches, Luciano. La verdad es que Ibaña es la política de otro giro. Le dio otro giro a la política. ¿Qué giro le ha dado? Mira, muy buena esa pregunta, muy aceptada. ¿Cuál es el giro que tú sientes que le ha dado a la política en campaña? Bueno, yo creo que es desestigmatizar muchas cosas que hay. Te trae el contacto con la gente, creo que es lo más importante. Y ver todas esas cosas negativas de los demás políticos tradicionales y de la política tradicional. Y cambiarla, porque por eso es que ya para mí, cuando ya una cosa no funciona, hay que cambiarla, probar otras, adicionar otras cosas. Bueno, me dicen, dile a Ibaña que yo la apoyo. Es Altagracia. Muy amigo de Marisa y de Iván. Altagracia vive en el Barrio Nuevo, allá en la calle 4, una ex reformista. Muchas gracias. Esa es ella que te da el apoyo. Y si me llevo de acá, de aquí, para que continúe el progreso, Danilo en el Palacio, Ibaña en el Congreso. Sí se puede. No, pero rimó. Está buena esta, para que continúe el progreso, Danilo en el Palacio, Ibaña en el Congreso. Hay otra persona más, tú me excusas, lo que pasa es que, con toda humildad, lo que pasa es que este solo teléfono tiene 5.000 personas agregadas y este otro 5.000. Pero eres fácil, Luciano. Si no, lo que pasa es que la gente se agrega. Veo aquí también a Renal Ortiz, del escape ámbar, escribiendo. Vamos a darle salida a algunos... Cabarete completo está con Ibaña, la nueva cara de la política para que la juventud siga. Atentamente, profesor Benjamin Vargas, escribe desde cabarete completo está con Ibaña, la nueva cara es la política, entre otras cosas. ¿Qué se siente cuando hay todo ese cariño, todo ese amor? ¿Tú le estás robando el cariño a Iván? No. ¿Al pueblo? Hay para todos. ¿Qué siente Ibaña y cómo ve al gobernador de Puerto Plata? Número uno. Y dos, ¿cómo ve al padre de Ibaña? A Iván como padre y al gobernador como gobernador. Para entonces hablar ahorita de tu mami. Ok. Ahí tú me la pusiste un poquito difícil porque es que el padre está siendo el gobernador. Está siendo el padre de Puerto Plata. Porque lo mismo que mi papá es en la casa, como mismo no ha formado, así mismo se está comportando como gobernador. Está cuidando lo que hay que cuidar, está luchando por lo que hay que luchar y reprochando lo que hay que reprochar. ¿Siente que es el mismo Iván? El mismo. Para mí es un orgullo ser su hija. ¿Y qué piensa de la vicecíndico? Mami es mami. ¿Cuál es el más regañón de los dos? Mami. ¿Se activa, te cuida más? No, no, no. Por igual, pero mami... ¿Era más? Sí. ¿Era más fuerte? Ella es intensa, sí. A veces le digo yo, mami, estoy un poquito cansada. ¿Cómo que tú estás cansada? No te acuerdas. Estoy contigo día con día, entonces ahí tengo yo que... ya. ¿Qué piensas de tus hermanas? ¿Cómo ven tus hermanas en este proceso y cuál es el apoyo a propósito de las hermanas? Ah, bueno, mira qué bien. Un gran apoyo para mí. Mis hermanas siempre han estado ahí conmigo. Y yo, Ana, que es la que está aquí en Puerto Plata, siempre pendiente cuando... es el otro frente de la campaña. Cuando yo ando por un lado, muchas veces ella anda por otro haciendo su trabajo. Y Ana, que no está aquí, desde que se dio la candidatura, vino, vino a acompañarme, a ayudarme, a organizar todo. Ella es la más organizada de las tres. Y ella vino a organizar todo, se tuvo que volver a ir, pero ya llega mañana otra vez. Gladys Peña, candidata regidora, dice que está contigo de cabaret también. Gladys, sí. Parece que cabaret está muy activo en la cuestión del programa. Y, miren, yo le voy a prometer que... Saludos para todos ellos. Voy a leer todos los mensajes, muy bonitos. Tú sabes que el WhatsApp y estos mensajes es un mostreo de cómo una persona está en el pueblo. Cada vez que tú dices eso, tú lo sabes, es un mensaje, es alguien hablando. Y déjame decirte que de todos los mensajes que veo aquí, no hay uno negativo. Muy por lo contrario, orgulloso y orgullosa de tu candidatura que están acá. ¿Ese es el respaldo que se siente en los barrios también? Sí, ese es el respaldo. ¿Me trajeron las imágenes de hoy? No. Vamos a ver otro tipo de imágenes. Te dije que no te iba a hacer una entrevista, sino hago un conversatorio. Porque con una candidata joven no se hace entrevista. Hay que hacer conversatorio. Vamos a intercambiar aquí las ideas. Entonces el otro frente es tu otra hermana. Sí, uno de los otros frentes, porque hay muchos frentes. ¿Y el esposo se queda en la casa cuidando al niño? El esposo está afuera, llega el cálculo, pero dirige, desde allá dirige. ¿De dónde está dirige? Dirige desde allá. ¿Me dice? No es más de allá, es más de trabajo. Vámonos con eso. Vámonos con eso entonces. Vamos a ver las imágenes. Denise, me dicen que la caminata se convierte casi en mítica. Sí, es que la gente se va adicionando. Y cuando pasamos por las casas, ah, pues vamos a acompañarla a caminar. Y yo, pues vengan, vámonos. Y así todo el barrio se va involucrando en lo que es la candidatura. ¿Cómo hay que votar? Bueno, en la boleta A marcamos al presidente Danilo Medina. En la boleta B, al alcalde Walter Musa. Y en la boleta C, está el senador Francis Vargas. Y están los diputados. Yo ocupo la casilla número 4. O la única mujer de ahí, no creo que haya perdedera. Es la única tú. La única. Mira esto, ¿eso es dónde, Iván? Eso fue hoy en Playa Oeste. Esa es la actividad de Playa Oeste. Nárrame, ¿verdad? Hace de decir que va a escribir un libro. Y tú me vas a decir paso por paso lo que sucedió ahí. Bueno, pues con la dirigencia de ahí comenzamos caminando. Y las personas, pues, nos daban su respaldo. La verdad es que yo puedo decir que no se tiene rechazo. No se tiene rechazo. Incluso si hay alguno que es de un partido opositor, uno que otro, pues, como quiera me aceptan. Para que tú me continúes, dice aquí. Buenas noches, Luciano. La parte baja de él le está dando respaldo absoluto a Iván. Atentamente, Jenny Mota escribe desde la parte baja. Apoyando a Iván desde el equipo de Alejandro Martínez. Ella es la que va. Vamos a seguir leyendo aquí. Eddie Fría está trabajando duro en la parte baja de zona A. Si me habla de zona A, Eddie debe ser el partido revolucionario dominicano que te está apoyando también para Iván. Sea la más votada acá en Puerto Plata. Son precisamente las expresiones. Bueno, de hecho, de hecho, en este mano a mano, los que nos guiaron hoy fue partido de la revolucionaria dominicana. Ahí están los muchachos. Ahí están precisamente. Dice aquí, el libro que ha dado Iván es que es hija, esposa, madre y joven profesional. Demostrar y dar ejemplo que la juventud también puede. Apellido Edgar López. Escribe precisamente eso. Parece que a pesar de tu juventud, dice él, que eres esposa, eres madre, eres joven y eres una joven profesional en ese aspecto. En el barrio nuevo, dice, próxima diputada, estamos con Iván, Camacho, reporta desde el barrio nuevo. Son precisamente las imágenes. Luciano, también podemos decirle la bendición para Iván. Y así sucesivamente, en lo que están pasando estas imágenes, si llegara a ganar, ¿qué será lo primero que ella hará para Puerto Plata como diputada? Una pregunta. Bueno, eso es lo que te decía ahorita. Hay que ver qué necesitamos que se haga en Puerto Plata. ¿Cuál es el primer proyecto que Puerto Plata lo va a ayudar a seguir desarrollándose? En el turismo, por ejemplo, que es nuestro fuerte. Pero yo no me quiero quedar solo en turismo. Hay muchos proyectos de agricultura y muchos proyectos de ganadería que podemos traer para desarrollar otros municipios, que no sería el municipio Cabecera o Sosúa. Iván, pregúntame, Iván, ¿qué se siente a caminar aquí con la sociedad? Eso es Melvin Mateo, y dice que te apoya también, pero que tú sientes cuando caminas con la sociedad. Bien, excelente, porque conozco, ahí me he dado cuenta de cuáles van a ser las necesidades y en qué debemos trabajar para mejorar nuestra sociedad y desarrollar nuestra provincia. Dice Iván, Iván, dice representar el cambio, y yo creo que sí, pero si plantea el cambio, ¿qué ella cree entonces de los legisladores actuales? De los legisladores actuales yo lo que creo es que ya hay que adicionarle otras funciones a los legisladores. Ellos adicionarse otras funciones también, no solo, como le digo, que se circunscriban al Congreso, sino hacer otro tipo de proyecto que podamos tocar por el ministerio, en la presidencia. Y que cuando se vaya a solicitar algo para nuestra provincia que sea de beneficio colectivo y que sea una necesidad número uno, que todos los legisladores, no importa el partido político que sea, pues nos sentemos en una mesa, nos sentemos, me incluyo, porque yo voy a ganar. Bueno, Giovanni Peralta desde el par de las casas, apoyo total para Iván, es lo que me dice aquí, Buenas noches, Luciano, le habla Melo, dígale a Iván que siga adelante, ella es el futuro de mañana, ella no me conoce, pero su madre sí me conoce. Ah, bien. Dice la persona que escribe aquí, dice, hola hermano Luciano, buenas noches, es Juan Zamboy, le retiramos el apoyo, incondicional a Iván, es una joven con ideas nuevas, diferente a los demás políticos, por eso el PGD está con ella, porque creemos en su propuesta. Son entre tantos elogios, preguntas, motivaciones que se están dando, y nos faltan cuatro minutos para concluir, mira que rápido, se ha ido la hora, déjame decirte que me siento, voy a confesártelo, primera vez que te entrevisto, te he tratado, pero he visto a la mujer callada, la joven que, pero las propuestas, tu conversatorio, o lo tenía muy reservado en ti, o lo ha aprendido muy rápido, una de las dos. Yo creo que eso está... O están aflorando los conocimientos que ya previamente he adquirido en este proceso. Y las experiencias de las necesidades, yo como joven quiero seguirme desarrollando, y así mismo una generación completa necesita que las cosas cambien para nosotros tener más oportunidades. Me dicen que la encuesta, he podido hacer referéndum con algunos dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana, y me dicen que está muy ascendiendo, o sea, ya se te ve como una diputada. Te han dado a conocer la encuesta, y los que están allá sentados, yo quisiera que me pasen, me quedan tres minutos, vengan por aquí ahora, vengan por aquí, y yo quiero que vengan para, porque hay un apoyo a medida en que Ivalia llegó aquí y están llegando uno a uno la gente, se nota la emoción, se siente la pasión, hasta el gobernador, que siempre yo lo entrevisto, pero que ven entonces ahora a ver que aquí está la vicecíndico aquí, gobernador, pase por aquí, y vemos entonces todo un apoyo, a medida en que ella ha estado aquí hablando, va llegando la gente, va dando el apoyo, hay una motivación, y eso es importante. Trégame una silla a Iván, y vamos a grabar de tres minutos al wedding del programa, trégame una silla y un micrófono, y vamos entonces a compartir un ching con Iván, porque debe de sentirse orgulloso Iván. Me imagino un estratega como Iván, un político extraordinario que siempre ha estado en el PLD, y tu mamá, que fue de las primeras mujeres que estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana, y siempre siendo de Danilo, que eso es lo más importante. Vamos a pasar un poquito el micrófono, vayan enfocándome a los jóvenes, primero allá. Iván, estaba ahí observando a su hija, yo voy ahora, yo voy ahora a hacerle la pregunta a Iván, al padre, no al gobernador. Sentado allá, viendo a su hija hablar, ¿qué sintió Iván? Fíjate, yo lo que siento y lo que percibo es que ella debe seguir adelante, no para que me haga sentir orgulloso a mí, sino para que haga sentir orgullo del pueblo de Puerto Puerto. ¿Pero qué emoción, aparte de sentir, qué emoción como padre sintió? Usted sabe que no me emociona tanto porque le conozco a Edna y dice sus cualidades. Ha sido una muchacha que ha sido muy emprendedora, siempre abierta, su conversación, muy interesante siempre, y esto realmente, verla ahora, pues, no me sorprende nada, es así ella, es así, ella no está desarrollando todavía lo que es ella. Marisa, córganme el micrófono, hábleme usted, que es la que más le pelea, porque pelea en el sentido de que dice, pero si yo puedo, vamos a seguir caminando, hábleme Marisa. Yo quiero que entre los jóvenes, que no... No, tú sabes que yo soy su mano derecha, en la campaña, ¿quién es tu mano derecha? Tú. ¿Quién es la segura y segunda diputada? Marisa, ¿qué siente cuando esté en los parios y el cariño y el aprecio que le dan a Ivania? Lo pude ver porque muy poca gente se manifiesta así, oye, dame decirte, hago muchas entrevistas y ese celular está, que si lo abro y el teléfono, nos vamos de aquí mañana. Bueno, yo me siento, yo sí me siento orgullosa de Ivania, pero también me siento orgullosa de nosotros mismos, porque muchas personas, lo voy a decir porque la cosa hay que decir, a nosotros no puede estar callando la cosa, muchas personas cuando se acercan, ay, pero es la hija de Iván, no de gobernador, sino de Iván, Iván es una persona solidaria, la persona que siempre uno le tocó la puerta y la tenía abierta, y lo mismo dicen de mí, tú sabes, porque tampoco no voy a decir que no lo dicen. Pero claro, no sé. Pues muchas gracias, y un mensaje final, tiene 30 segundos, claro, te voy a traer de nuevo, me gustó la entrevista, no fue aburrida. 30 minutos a ese pueblo que te está viendo. Bien, a mi pueblo, tengo todas las intenciones de cambiar la forma de hacer política, tengo todas las intenciones de cambiar a Puerto Plata, tengo todo el deseo, la voluntad para hacerlo, y los planes. Yo quiero que el pueblo, si se siente identificado, nos demos la oportunidad de hacer algo nuevo en Puerto Plata, y el próximo 15 de mayo me den su voto de confianza, porque yo sé que Dios no va a permitir que fallemos. Y el aplauso, ¿dónde está? ¡Buenos días, el marzo, el marzo, el marzo, el marzo! ¡Buenos días, el marzo! ¡Buenos días, el marzo! ¡Buenos días, el marzo! ¡Míralo ahí! ¡Oh, my God! ¡Tanto Danilo Benina como Luis Abid...